Buenas gentecilla, que tal que me estáis aquí Apixelados y chicos estamos aquí en Chicken Run Estamos aquí en un juego Bastante troll, el cual Trata, o básicamente tenemos que Llegar hasta el final y tenemos que impedir Que los demás lleguen al final, vale chicos Reventad el botón de like si queréis que suba más Este juego, Noni que te ha pasado tío Pensaba que había muerto, pero no muerto amigo Casi te quedas estancado tío, como tu canal Mira, tuve un foto huevo que llegaría yo primero ¡Aaah! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Ese es el puto karma cabrón! Vale chicos, básicamente tenemos que llegar al final Esto lo he subido ya alguna vez en mi canal Y espero que lo disfrutéis mucho chicos Y que lo apoyéis muchísimo con un montón de likes Porque realmente es un juego bastante divertido Y bastante épico Vale, venga compa, ponlo donde quieras Aquí amigo Vale, cuidado eh ¡Hostia! ¿Vamos? Vale compa, vale compa Y siempre me caigo ahí tío ¡Prrrrrrrrrrrrrrr! ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¡Apio! ¡Apio! ¿Qué te pasa tío? Eh, me he quedado estancado como tu canal Mira, chumbo a un puto Estoy poniéndome en la cámara Pero bueno Vale Tú siempre me grabas los putos gameplays tío Con una cara de feto tío Mira, chumbo a un puto huevo cabrón A ver, ¿cómo se corre esta wea? Vale, ya está, ya está ¡Ah! ¡Puto! ¡No es imposible ven! ¿Quieres ver cómo lo hace un probazo? ¡Aaah! ¡Toma! Soy pro, tío, escúchame ¿Podré conseguir ganarte, tío? No sé, pero estás muy noob hoy, eh Más noob que yo en Minecraft, cabrón Hostia, eso es complicado, eh Pues es posible, amigo, vale ¿Vas a ponerlo dónde, tío? No quites cosas, min ¿Para qué lo pones ahí, tío? No sé qué coño era eso, tío Para quitar un objeto, tío Vale, 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 vale ¡Vale! Y encima con la monedita Por lo tanto, me dan muchas más puntos Compañero, ¿qué te ha pasado? Tío, joder, no sé Pero si yo he ganado una y... Yo he ganado dos y tú una Bueno, ¿y qué pasa, tío? He ganado con la... O sea, he cogido la monedita, tío, eso se premia, men Tío, chupa como un huevo, mira como aquí te... Oh, no, oh, api, api, sí, sí, espera, api Sígueme, sígueme, api, sígueme Venga, te sigo Sígueme ¡Potoséntesis! ¡Qué menzaba que era inofensiva! ¿Has visto cómo ría la flor de mierda? ¡Sí, tu puta cara! ¡Uh, uh, uh, uh! Tío, cabrón, que iba ganando yo Todos los juegos en lo puto mismo, cabrón Escúchame, ¿sabes que en verdad te he dejado, compañero? Para que no caigas en ridículo, ¿no? ¿Va a hacer falta aquí? ¿Que si me caigo en ridículo? Vale, pero tío, lo estás poniendo demasiado fácil, men ¡Ostras! Así es muy fácil, tío ¿Lo controlas o no, tío? ¡Puta madre! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn, bro! ¡Oh, damn, bro! ¡Oh, damn, bro! Tío, no se vale ¡¿Qué haces?! ¡Qué malo eres, cabrón! ¡Supame un puto bobo! ¡Buah! ¡Esto, esto! ¡No! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Uh, la monedita es mía, cabrón! ¡No! ¡Dame la puto moneda! ¡Uh, uh! ¡No puedes quitarmela, compa! ¿Sí? A ver ¡Que no puedes! ¡Es mía, es mía! ¡O sea, no te preocupes, compa! ¡No, no, la quiero yo! ¡Dame la nada! ¡Jajaja! ¡Venga, sube, tío! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vigila el disco! ¡Ahí va! ¡Aí va! ¡Aí va! ¡No! ¡Pueda, peda, 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 peda! ¡Uh, uh! ¡Jajaja! ¡Vale, vale! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Sí viene! ¡Aquí, aquí hay algo que no me gusta! ¡Te has quedado estancao! ¡Puta madre! ¿No será este el mejor puto juego del mundo, tío? ¡No, es una mierda del juego! ¿Por qué? ¿Por qué pierdes, tío? ¡Sí! ¡Exacto! ¡Básicamente, ¿no? ¡Así me gusta! ¡Vale! ¡Viva! ¡Si cojo las dos monedas! ¡Madre mía, chaval! ¿Qué dices, tío? Tienes que morir, tienes que morir. ¿Sabes lo jodido? ¿Qué pasa? Lo jodido es que has puesto la pelota esa que pincha el culo al final del todo, tío. ¡Aí va! ¡No! ¡Toma! ¡Es mi oportunidad de ganar! ¡Aí va! ¡Tanquira, fotosíntesis! ¡No! ¡Las monedas eran mías! ¡Aí va! ¡Aí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me ha hecho la fotosíntesis, cabrón! Te ha hecho la fotosíntesis entera, tío, además, eh. ¡Dios! ¡Llámame, tío! Te ha hecho la pinche fotosíntesis... Escúchame, tío. Tú, la silla un poquito... Está un poquito en la mierda, ¿no? ¡Ay, la puta! Está un poco mal, ¿vale? Escúchame, tienes... Tienes que intentar ganar, tío. ¡No! ¡Mis monedas, pendejo! ¡Acabo por curar monedas! ¡Hola, fotosíntesis! Pues, ¿sabes qué? ¿Sabes qué la has liado, en verdad, no? ¡No mames! ¿Sabes por qué te has liado? ¿Por qué la he liado? Esas monedas te podían dar la victoria. ¡Que le den las monedas! ¡Mira! ¡Puede dar igual! ¡Mira la diferencia que hay, compañero! Quedan tres turnos. En tres turnos no me ganas, tío. ¡Ostras! ¿Qué coño es eso, cabrón? No tengo ni idea. ¡Oh, qué coño! ¡Uy, va! ¡Ah, vale! Es para romperlo todo, pero no lo rompes. ¡A, toma por culo! ¡Te has cargado el mapa, pendejo! ¡He explotado el mapa, toma por culo! ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Aquí se viene la primera victoria? ¿No? 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 ¿No me jodas? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Así? ¿Así? ¿Abajo? ¿Lo he hecho para abajo? ¿Aquí? Noni. ¡Este juego es una mierda! ¿Qué pasa, Noni? Soy el pollo. ¿Cómo que qué pasa? Soy el pollo definitivo, men. ¡Tú eres una mierda! Sí, una mierda ganadora. ¡Mira, cabrón! Vale, escúchame, compa. Vamos a ir a azoteas mientras, ¿vale? ¡Azótame! Vale, vamos. ¿Cómo te gustaría, eh? Ah, me gusta, me gusta un buen azote. Vale, compañero. Bueno, chicos, lo que digo. Escúchame. Un momentito. Si os gusta, chicos, este juego, por favor, escribidlo por los comentarios. Poned, queremos más Chicken Run o queremos más juego troll de este o lo que queráis, ¿vale? Va, ¿dónde vas a poner, tío? No sé, ponlo, pon. Lo tomas primero, amigo. Entonces lo deberías poner tú. Ostras. ¿Pero qué sentido tiene hacer eso? No lo sé. ¡Vamos! No se llega, o sea que yo me... ¡Oye, que sí que se llega y me suicido, tío! O sea, me he suicidado porque pensaba que no se podía llegar. Claro, claro. ¿Por qué sabes que yo no voy a llegar, tío? ¿Estás chupando pollas para crecer en YouTube o qué? ¡Ostras! Tío, pues, toma, te voy a meter un hockey aquí para que te lo pases bien, amigo. ¡Oi, bo! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Vas a hacerlo bien? ¡Oi, bo! ¿Vamos? ¡Oi, bo! ¡Esto es vivo! Vale. Además, el hockey lo has puesto al revés, pendejo. ¡Ostras! ¡Esto es un clásico! ¡Un clásico de Noni! ¡Qué pro que soy, chaval! ¿Cómo usas hacks, cabrón? No. ¡A mí no me rayes! Tío, ¿cómo que no te rayes? ¡Uy, bo! ¿Eso qué es? Es un lanzacohetes, tío. ¡Aquí mismo! ¡Ahí, bo! ¡Ahí, bo! Encima te dispara a ti, men. ¿Qué pasa, Noni? ¡Ese cortador ahí está mal! Lo que está mal son tus victorias, que no tienes. ¡Me has chubado un huevo! ¡Joder, tío! ¡Es muy difícil ganar aquí! ¡Es fácil, men! Solo tienes que tener habilidad. Vale. ¿Vale? Voy a poner esto. ¿Sabes lo que es eso? ¡No! ¡Ah, sí! Que cuando te pones encima se cae. ¡Uh! ¡Uh! ¡Siempre lo mismo a mí! ¡Coma ya! ¡Pollo frito! ¡Aquí! ¡Qué pasa, men! Que ahora te voy a ganar, lo sabes, ¿no? Bueno, a ver... ¡Tú un respirante! Lo puedes intentar, o sea... Como te gusta la fotosíntesis. ¡No! ¡La fotosíntesis no! ¡Ahí va, que me la mete, me la mete! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Es mi oportunidad para ganar! ¡No! ¡Tranquila, fotosíntesis! La catapulta esa es una mierda que te cagas. ¡Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea! ¡Fotosíntesis! ¡Venga, pendejo! ¡Fotosíntesis! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni puta gracia! ¡A mí me hace mucha! ¡Esa flor ahí toca mucho los huevos! ¡Ahora la explote, cabrón! ¡Como Surbilar! ¿Sabes lo que jode? La puta catapulta esa, meh. ¡No! ¡Ya está! ¡A todas por culo! ¡A todas por culo! ¡La flor de la mierda! ¡Pero si no hace nada la flor, tío! ¡No! ¡Qué malos, tío! ¡Te copias de mí, tío! ¡No, tú te copias de mí! ¡Yo tengo más visitas! ¡Ah, no! ¡Te has equivocado, mil! ¡He equivocado! ¡Vamos, corre, corre! ¡Vamos! ¡No! ¡Cabrón, no! ¿Qué coño es eso? ¡Ay, bo! He roto solo una parte. ¡Yo que escogío! ¡Tiro! ¡A la madre, tío! ¡Ay, bo! ¡Toma fotosíntesis, cabrón! ¡A ver lo que haces tú! ¡Esto es una mierda, cabrón! ¡Eres muy malo, tío! ¡Qué coño, tío! ¡Hame metió la mierda al hockey y esta, tío! ¡Vale! ¡Venga, tú qué vas a coger, tío! ¡Mierda! ¡Lo he cogido en plan rápido y he cogido esta mierda! ¡Venga! ¿Lo vas a poner ahí? ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Me lo voy a poner fácil! ¡Ojalá te hubiera matado otra vez! ¡Ya ves, tío! ¡Escúchame, compa! ¿Vale? ¡Vas con un poquito de prisa, eh! ¡Estoy vivo, estoy vivo! ¿No estás vivo? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No vas a llegar! ¡Te empujo, te empujo, te empujo! ¡Te empujo! ¡La barrera! ¡Ah, no! ¡No me han llegado a mi bebé! ¡Uf! ¡Uf! ¿Sabes que esos puntos no valen porque hemos llegado los dos? ¡Demasiado fácil! ¡No! ¡Demasiado fácil sin puntos! ¡Qué cojones, tío! ¡Una vez que gane y no me dan puntos! ¡A ver, compañero! ¡Dios! ¡Oigo! ¡Vale, me la he llevado! ¡Perfecto! ¡No! ¡No! ¡Tranquilo, Robin Hood! ¡Montá la fuerza! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Pero, ¿por qué las partes? ¡Eso no te mata, tío! ¡Oigo! ¡Oigo! ¡No te mata, tío! ¡No! ¡No! ¡Antes sí te ha partido! ¡A ver! ¿Ves? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Mierda! ¡Ya la lié! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con moneda! ¡Jódete! ¡Vamos! ¡Que se mate! ¡Que se mate! ¡¿Son muertos?! ¡Sí, compañero! ¡Yuki! ¡No hagas esos ruidos, por favor! ¡Eh! ¡Ha sido el gato! ¡Me ha distraído, men! ¡Voy cagando! ¡Sí! ¡Quedan tres turnos, tío! ¡Ostras! ¿Cómo lo vas a hacer, tío? ¡Voy bo! Voy a poner unas escaleritas aquí para subir a la gloria, amigo ¡No, no, no! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Pues estoy aquí haciendo infraestructuras, tío ¡Aaah! ¡Me cago en la hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡MORRETE! 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 ¿Qué pasa Noni? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Una bomba por aquí! ¡No! ¡No hay una bomba cabrón! Vale, cojo esto Vale Noni ¿Dónde lo vas a poner tío? No sé, pero fuera Yo aquí mismo No sé ¡Tranquilo! ¡Eso no te va a hacer ganar tío! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Puntos impálidos! ¡Joder! ¡Que cabrón! ¿Sabes lo que pasa? Que no nos vale No nos vale tío Es lo que decimos Último turno Y estoy ganando Así que compa Me voy a coger La moneda Tengo que coger yo primero la moneda ¡Vamos! ¡La tengo! ¡Perfecto! No te va a servir de nada tío ¡Vamos a ver! ¡Si te gano! La última ronda sería lo más épico que he hecho en mi vida De hecho te voy a ganar Porque tengo la moneda y ya llego eh ¡Que gano! ¡Venga tío! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Eso si no llego! ¡Eso si no llego yo! No porque tengo la moneda ¿No? ¿Y qué? Bueno te van a dar puntos extra pero ya está No creo que ganes ¡Gano! ¡Gano None! ¡Gano None! ¿Qué ha pasado aquí tío? ¿Qué ha pasado aquí tío? ¡Ja, ja, ja! Cuando se ha jugado el juego La única vez que gano le ha lio ¡Se ha jugado la partida! ¡Se ha atacado la partida! ¡Acabo de ganar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tío cabrón! ¿Qué por una vez que gano? En fin chicos Lo vamos a dejar aquí He sido victorioso En las dos partidas Porque en la anterior he ganado Y en esta teóricamente había ganado Así que nos ha visto bien ¡He ganado yo! ¡He ganado yo! Así que chicos espero que os haya gustado mucho Y hemos reventado el botón de like Y nos vemos Tienes que abandonar men ¡Se me ha ganado yo! ¡En siguientes vídeos! ¡CHAA! ¡Adiós! ¡CHAA! ¡CHAA! ¡Adiós! ¡CHAA! 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 ¡CHAA!